Bueno, hoy nos encontramos en Las Lajas Beach Resort. Este pues es un hotel de playa frente al mar que está ubicado en la playa de Lajas. Muchos conocerán la zona de Lajas, otras personas no, así que hoy hemos querido hacer este video para ustedes y comentarles un poquito más acerca del lugar. Este hotel está ubicado justo frente al mar y cuenta con unas excelentes instalaciones incluyendo piscinas para las personas que no les gusta directamente la playa o no les gusta bañarse en el mar. Así que aquí también tenemos la opción de piscina y en este momento pues vamos a probar el almuerzo del día que hemos pedido. Bueno, aquí el almuerzo del día Evelyn pidió... Comida del día panameña. Ajá, el pescado a la plancha, yo para variar pedí un espagueti y para las niñas se le pidió también pescado a la plancha con patacón. Aquí tenemos nuestra comida, nuestra cervecita, la enchilada, nuestra soda, como pueden salvar. Así que bueno, la comida se ve interesante, vamos a probarlas a ver qué tal. ¿Algo más que te gusta aquí de las Lajas? Bueno, el hotel ofrece pasadillas, son $3.75 por persona. Hay algún tipo de restricciones, como por ejemplo que no puedes traer pullers y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, nuestra hija que tiene algunas alergias a comida, notificamos al hotel que teníamos que traer las cosas de ella. Nos dijeron que si hubiera ningún problema, así que también esta asunción. Y pues hoy es un día completamente soleado, un día de verano en Panamá. Así que a disfrutar el día. Bonitos, cosas interesantes del lugar. Así de mi punto de vista, tiene buen precio, está limpio, tenemos acceso directo al mar, tenemos los ranchitos, tenemos la piscina. La gente que se quiera quedar, la gente que se quiera quedar en el hotel puede hacerlo, ellos tienen habitaciones, no son tantas, así que tienen que llamar con tiempo y coordinar. Así que bueno, espero que les haya gustado el pequeño tour que les hicimos hoy de las Lajas. Así que para que disfruten las tomas aéreas y vean cómo es Las Lajas Beach Resort.